Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en un stand espectacular de una marca que muchos de ustedes me han pedido, me han escrito, me han dicho, César, ¿por qué no vas al stand de Porsche? Y les contamos todas las nuevas que tiene la marca alemana y la verdad es que tiene muchas noticias para contarles y para eso pues yo voy a invitar a Juan David Jiménez, que es el gerente comercial de Porsche en Colombia. Juan David, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y por supuesto, fans de Porsche. César, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Porsche, a que conozcan estos increíbles carros que tenemos acá y esta marca que es de ensueño. Por supuesto, yo sé que todos los que nos están viendo quisieran tener un Porsche algún día en su garaje, en su casa y bueno, por lo menos pues vamos a llevarles las novedades para que se antojen y el día de mañana tal, ¿por qué no? Pues puedan estrenar un Porsche. Así es. Ya pudieron ver, estamos acá en un stand que es muy fácil llegar a Corferias, es muy céntrico, de hecho el aviso está gigante. Sí, estamos aquí en el pabellón número 5 de Corferias, el pabellón en el que siempre hemos estado, todos los clientes, todas las personas que vienen saben que es uno de los pabellones más visitados y pues claramente por el tipo de vehículos que tenemos acá. Así es, de hecho este contenido lo tuvimos que hacer temprano porque hay fila, hay fila para entrar cuando vengan, pero vale la pena hacer la fila y venir a conocer todos los Porsches, todo el portafolio que tienen en este momento, además de las noticias que ya vamos a hablar de ellas. De hecho, antes de entrar en materia, Juan David, bueno, Porsche ya es una marca muy tradicional en nuestro país, una marca deportiva, de alto perfil, pero muy tradicional. Así es, tú en Porsche encuentras la combinación perfecta, encuentras deportividad, seguridad y uso diario, una marca que está desde el año 1995 y que ya el otro año cumplimos 30 años en el mercado colombiano. O sea, en el 2025 van a haber algunas acciones especiales por los 30 años. Esperamos tener una gran celebración por los 30 años de autoélite en Colombia. Excelente, bueno, hoy en día pues tienen un amplio portafolio de vehículos, obviamente todos súper deportivos, ya sea automóviles, camionetas. Juan David, ¿por qué no vamos a entrar de una vez en materia y les contamos los lanzamientos, las novedades que tiene la marca? Adelante, claro que sí. Listo, yo lo voy a invitar entonces para que sigamos de este lado, el stand está, digamos, distribuido para que ustedes conozcan todos los productos, vengan, disfruten de ellos y nosotros les vamos a hacer un acercamiento especial a los lanzamientos, a las novedades que tienen aquí en Corferias. ¿En qué pabellón, Juan David? Pabellón número 5. Pabellón número 5. Vamos a empezar por una máquina que se acaba de lanzar a nivel mundial, de hecho. Esto es primicia, podemos decir, también latinoamericana. Sí, señor. Y se trata nada más y nada menos que de la nueva generación del Porsche Macan. Sí, señor, así es, tenemos, felizmente tenemos en Corferias el Porsche Macan 100% eléctrico, es el primer SUV 100% eléctrico de la marca, el cual acompaña también la versión a combustión, un carro innovador, con muchas expectativas en el mercado y apenas nos están llegando las primeras unidades en el país. O sea, ya hay unos primeros compradores que tienen el privilegio de tener este auto. Así es, ya tenemos varias unidades vendidas, un carro totalmente renovado, totalmente rediseñado con el nuevo ADN de la marca. O sea, cambió frente a la generación actual que conocíamos del Macan. Así es, tenemos las dos versiones, están en su última generación, esta versión es un producto totalmente nuevo, con un nuevo diseño en la parte posterior, doble baúl, una batería de 95 kWh, lo que nos permite tener una excelente autonomía y unas altas prestaciones. En los eléctricos buscamos tener prestaciones y autonomía y Porsche creo que tiene esa combinación. Entonces, digamos que va a estar disponible en nuestro país en dos versiones, la batería y la autonomía es igual o cambia, lo que va a cambiar es el nivel de equipo, para que más o menos entendamos un poco. Tenemos cambios en el equipamiento, principalmente en las diferentes versiones. Tenemos en el salón del automóvil, tenemos exhibido el Macan 4 Electric, pero en total tenemos cuatro versiones, Macan, Macan 4, Macan 4S y Macan Turbo. Ah, ok, son cuatro versiones las que hay de este nuevo modelo. Y hay algo importante, es que el carro, como pueden ver, cambió frente a la actual generación, pero la noticia es que la actual generación a combustión se va a seguir comercializando. Así es, vamos a tener las dos versiones porque estamos como en esa transición, en ese proceso, digamos, como de electrificación de la marca, pero tenemos las dos versiones y van a seguir estando las dos versiones, a combustión y 100% eléctrico. O sea, si quiere montarse ya de una vez en la nueva generación, 100% eléctrico, aquí está el Macan, si no, pues sigue comercializándose, que ahorita la vamos a conocer. Rápidamente, el diseño pues cambió, miren las luces, mucho más modernas, me encantan estas cuatro líneas, ¿eso tiene algún nombre especial, Juan David? Son las luces de circulación diurna, en el Macan 100% eléctrico están divididas las luces de circulación diurna de las principales, las principales están en la parte media del bumper, que eso también es totalmente nuevo en la marca. Perfecto, y de acuerdo a la versión, me imagino que también van a haber cambios estéticos en el bumper, tal vez unos más deportivos que otros, el diseño de los rines, tal vez unos más elegantes o más deportivos, bueno, de acuerdo al cliente. Ahora, de hecho, Porsche es una marca que se caracteriza porque uno puede configurar el auto. Eso es lo más interesante de esta marca, que nosotros aquí tratamos de construir el carro de los sueños de todos nuestros clientes. Genial, me encanta eso. Ahí estamos viendo la parte de atrás y estamos viendo algo muy especial, es que ahora, esto es una tendencia en muchas marcas, es esta luz LED que atraviesa todo el auto. Así es, Porsche la tiene hace ya varios años, tenemos una luz tridimensional con el logo de Porsche también fuera del stop, en el caso del Macan eléctrico tenemos un spoiler retráctil que también tiene una función aerodinámica para el carro. Ese que están viendo acá. Y contamos con un baúl de 540 litros en la parte posterior. Ya se los voy a mostrar, pero ven, quiero preguntarte algo, Juan David, aquí estoy viendo la palabra Porsche. ¿Esto se ilumina? No, señor. No, parece, pero no. Parece, pero no. Ok, ok, aquí está la cámara y de aquí podemos abrir el baúl que para su categoría y para su tamaño es amplio, se ve grande. Para su categoría y su tamaño es muy bueno, tenemos en la parte posterior 540 litros de baúl, en la parte de atrás y en la parte delantera tenemos un baúl de 84 litros. Ah, ok, este carro tiene Frank. Ya se los voy a mostrar, de hecho, venga, yo voy a hacer eso de una vez, voy a abrir el capó y ahí estamos viendo en este momento que estos autos son premium, son una categoría superior, vienen con sistema de sonido VOCE. ¿Qué más accesorios le podemos contar que trae este modelo? Tenemos rines desde las 19 pulgadas hasta las 22 pulgadas, tenemos diferentes tipos de iluminación, tenemos diferentes tipos de colores interiores. Ahí estamos viendo el Frank en este momento, que es muy amplio, de hecho. Son 84 litros que tenemos en la parte delantera, por lo que en un Macan eléctrico tenemos más de 600 litros de capacidad de almacenamiento si se suman los dos volúmenes. Ok, genial. Bueno, ¿qué tal si lo vamos a ver al interior? Perfecto, César. Vamos a verlo, porque la verdad, pues, este auto no solo es muy novedoso y muy llamativo en su exterior, porque la verdad, o sea, se ve mucho más robusta esta nueva generación, se ve más, se ve como más grande. Vale, no sé si creció frente a la actual generación. El tamaño es un poco mayor, la diferencia no es muy grande, pero sí es más grande que el Macan a combustión. Ok, ok, ok. Bueno, estamos viendo el interior que ahora también, pues, no sé, podríamos decir que es como más minimalista, o sea, conserva algunos botones, pero ha ido reduciendo. ¿Cómo lo manejan ustedes? Tenemos un interior totalmente rediseñado que está enfocado a mejorar la experiencia en la conducción, en donde todo el habitáculo hace un sentido para la conducción, incluyendo la iluminación interior, que en la versión eléctrica la tenemos en siete colores diferentes y tienen una función, porque son luces de comunicación. Ok. Van de la mano con las asistencias a la conducción, que también tienen muchas asistencias a la conducción. Deben ir con prácticamente todas. Tiene todas, tiene alerta de colisión frontal, asistente de cambio de carril, mantenimiento de carril, asistente de maniobras bruscas. No, todas. Tiene todo lo que puedes... Claro, nos podemos quedar todo el día hablando de las ayudas, pero realmente vienes supermente bien equipado. O sea, este tipo de autos de esta categoría y más una marca como Porsche, pues la gente quiere que venga con todos los juguetes, como decimos. Estos carros todos vienen totalmente equipados, desde las versiones de entrada hasta las versiones Ok, bueno, aquí estamos viendo este color verde muy bonito, pero pues la gente, como decíamos ahora, les gusta configurarlo, la carrocería de un color, la cojinería de otro, equiparlos también con diferentes, no sé, accesorios para hacerlo más deportivo. ¿Qué les podemos contar frente a eso? Frente a personalización, en Porsche podemos hacer todo lo que el cliente sueña. Podemos cambiar, hay varios diseños de rines, interiores, colores, también en muchos modelos de los que tenemos disponibles también está el programa de Paint to Sample, que es una paleta de colores especiales de toda la historia de Porsche donde se puede elegir y traerlo pues casi que único. Y si quieres un color adicional que tú quieres desarrollar para ti, está el programa Paint to Sample Plus, que es un desarrollo de color exclusivo para ti. Bueno, este verde que estamos viendo acá está bonito, ¿cómo se llama? Se llama verde aventurina metalizada. Ok. Es diferente, o ya está en el portafolio o es nuevo. Es diferente, anteriormente estaba disponible para 911, pasó a ser parte de la gama de colores Paint to Sample en el año anterior para 911 y ahora hace parte de los colores disponibles para Macan Eléctrico. Bueno, Juan David, llegamos al momento que todos quieren saber y es el precio, cuánto está costando o desde cuánto pueden conseguir la nueva Porsche Macan Electric en Colombia. Esta unidad que tenemos exhibida acá en el Salón del Automóvil está en 512 millones 900 mil pesos. Bueno, ya saben, un precio muy interesante para un auto eléctrico, 100% eléctrico, es una categoría, digamos que podríamos decir que es la tope de gama actualmente de los SUVs eléctricos en nuestro país. En este carro es importante resaltar la potencia, porque todo eléctrico tiene mucho torque y mucha potencia. Esta unidad desarrolla hasta 408 caballos, pero en el tope de gama de Macan Turbo Electric desarrolla hasta 640 caballos con más de 1000 Nm de torque. No, una locura. No, esto hay que manejarlo. No he tenido todavía el privilegio, espero pronto, pero debe ser espectacular. Es una experiencia increíble. Bueno, Juan David, tenemos más sorpresas, más novedades. Justo aquí al lado tengo otro auto que tiene varios temas interesantes para contarles. Esta es como la sección de los autos eléctricos. Pues aquí está el famoso Taycan, que ya muchos ustedes conocen. Este es el primer vehículo como automóvil. O sea, la Macan es el primer SUV y el Taycan es el primer automóvil eléctrico de la casa pues alemana. Pero Juan David, me estabas contando que este auto tiene unos cambios. Así es, César. Este año el Taycan tuvo un facelift. Es como su segunda generación de esa primera que lanzamos hace cuatro años. Tenemos cambios de actualización, exacto. Tenemos cambios exteriores, principalmente en las luces. Las luces son un poco más marcadas, que si miras ahorita en el Macan eléctrico comienza a ser parte de ese nuevo ADN de la marca y el diseño del bumper delantero también es diferente. También cambió. Y estoy viendo que algo, pues el primer Taycan, esta luz se unía como con el bumper. Ya no, ya la separaron. Ya no. Se separó, se trabajó mucho en el desarrollo y en la mejora de la eficiencia aerodinámica que tiene el carro para conseguir una mejor autonomía, que también la encontramos en esta nueva generación de Taycan. Tenemos una batería un poco más grande, también de 95 kWh, la cual nos permite tener una autonomía un 30% más que la... Claro. Igual como en todos los Porches, pues hay diferentes configuraciones, diferentes tipos de potencias, por decirlo así. Sí, pero esta unidad que estamos viendo, especialmente, ¿cuál es? Como para que ustedes salgan a ver. Este es el Taycan 4S. Sí. Es un vehículo que desarrolla con launch control hasta 598 caballos. Uf, impresionante. Y más de 700 Nm de torque. Entonces, sí tenemos un carro de muy altas prestaciones. Por supuesto. Que nos permite también un usuario con una muy buena autonomía. Ven, te pregunté y es, o quiero preguntarte mejor dicho, Estos autos que estamos viendo están disponibles para entrega inmediata, o sea, ¿hay disponibilidad de producto? Tenemos unidades disponibles para entrega inmediata. Todavía nos quedan vehículos, tenemos varias unidades que ya están vendidas, pero todavía tenemos... Porque yo sé que en el transcurso del año, pues mucha gente me ha preguntado, no, es que quiero un Taycan, fui y no había, que se demora. Bueno, la gente estaba esperando, obviamente, la Macan Electric. Ya llegaron algunas, seguramente los primeros compradores ya, check, se fueron con ellas, pero usted va a tener disponibilidad de esos modelos. Así es, tenemos disponibilidad. También si lo quieres configurar, podemos hacerlo. Pero tenemos unas unidades de entrega inmediata. ¿Cuánto se demora? Yo vengo, me siento con ustedes, configuro mi auto y digo, listo, lo quiero así, con esta conginería, con estos rines, tal. ¿Cuánto se demora después de que hacemos el pedido? Para que más o menos ustedes se hagan una idea. Dependiendo cuando tenga la asignación de la fábrica, más o menos, digamos, hoy haciendo ese ejercicio podría tardarse más o menos unos seis meses. Seis meses aproximadamente. Bueno, muy bien. Juan David, ¿y cuánto está costando o desde cuánto puedo conseguir un Taycan Electric como este que estamos viendo en este momento? Esta versión que tenemos en el salón del automóvil está en 752 millones 900 mil pesos. Pero tenemos todavía un par de unidades disponibles desde los 689 millones de pesos. Bueno, ya saben entonces, algunos quieren tener un super auto ultradeportivo, eléctrico. Está el Taycan. Veo que en la parte de atrás también tuvo un pequeño cambio. Ahora veo las luces diferentes. Igual conserva esa luz LED de lado a lado característica. Pero ahora lo veo como más limpio, no sé cómo decirlo. Sí, el diseño de la luz y el bumper trasero también tuvo un rediseño. Pero, así como lo dices, ya comienzas a ver que el ADN de la marca comienza a ser el mismo en los diferentes modelos. Bueno, Juan David, yo creo que ya hicimos un repaso rápido. La verdad, pues aquí podemos hablar muchísimas cosas y muchísimos detalles técnicos de ambos autos, tanto el Macan Electric como el Taycan Electric. Pero hay muchos autos más que tenemos aquí exhibidos que yo sé que ustedes quieren conocer. Así que, Juan David, ¿por qué no vamos a conocerlos? Perfecto. Bueno, Juan David, ahora estamos al otro extremo del stand, porque también aquí hay muchas noticias interesantes para contarles acerca de la marca superdeportiva Porsche. De hecho, estamos frente a la actual generación del Macan, un auto muy exitoso para la marca. Así es, aquí estamos con el Macan de motor 2 litros turbo, de 265 caballos, un carro que realmente tiene muy buena acogida en el país y lo tenemos también acá en el salón del automóvil. Y como les contamos en un principio, cuando les presentamos el Macan Electric, este Macan va a seguir vigente en el portafolio. O sea, todavía la marca no ha anunciado hasta cuándo. No es que el Macan Electric reemplace al actual Macan. Ese es eléctrico, este es a combustión. Y aquí, obviamente, hay diferentes motorizaciones. Así es. En el Macan tenemos diferentes versiones disponibles a combustión, la cual es Macan, Macan T, Macan S y GTS. Que es la super deportiva, tope de gama. Tope de gama en el Macan con motor gasolina. Igual este Macan tuvo una actualización en su ciclo de vida y también pasa lo mismo con todos los Porsches, pues uno puede configurar los rines, puede configurar diferentes accesorios, el interior, la cojinería, en fin. Exacto. En este carro podemos, igual que en cualquier Porsche, podemos configurarlo, personalizarlo, pedirlo. Tienes en este carro muchas prestaciones. Es un carro 4x4 constante que tiene una caja de doble embrague PDK. Una caja muy, muy, muy rápida. Súper precisa. Muy precisa, muy rápida y muy divertida también en la conducción. Es cierto. Yo, la verdad, he tenido el privilegio de manejar este auto tanto en carretera como en la pista y es increíble, es excepcional. Miren, estamos viendo la parte de atrás. Porsche fue uno de los primeros que empezó a incursionar con esta línea, lado a lado, cuando hizo la actualización de esta generación del Macan y le dio como más deportividad a este modelo. Sí, este es como un deportivo más grande. Sí, podríamos decirlo. Digamos que Porsche se caracteriza en sus SUVs en mantener como esa deportividad de los autos, de los clásicos deportivos de Porsche, pero en el SUVs. Así es. Esa es como la esencia de la marca como tal. Bueno, Juan David, hoy en día, ¿cuánto está costando un Macan o desde cuánto puedo conseguir un Macan? Porque sé que lo podemos configurar, sé que puede cambiar de acuerdo a las versiones, motorizaciones y diferentes accesorios. Este vehículo que tenemos aquí en el salón del automóvil, año modelo 2025, está desde los 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Así como está ahí, en fin, con esos rines, igual lo podemos configurar. Lo puedes configurar. Este carro está muy bien equipado, tienes asientos de ocho posiciones con paquete de memoria para el conductor, cámara de 360 grados, iluminaciones totalmente LED, asistente de cambio de carril, carplay, tienes... Absolutamente todo. Techo, tienes muchas cosas que realmente para hacer el Macan de entrada, por decirlo así, está totalmente equipado. Y estoy viendo este color de interior diferente, no lo había visto en Porsche, ¿cómo se llama? Ese color interior, se llama gris ágata. Bueno, se llama gris, pero no parece gris. Eso dice. Es como un café. Es como un café, pero muy bonito. Es como un gris, un café, pero realmente ha gustado mucho también ese interior, aparte del interior negro. Ven, para los que no han visto un Macan o no se han montado en un Macan, el Macan, ¿cuánto es que mide? Recuérdame, Juan David, como cuatro, ese es un SUV por ahí unos cuatro puntos, siete metros de largo aproximadamente. Pero aquí lo importante que yo les quiero decir es que es un auto muy cómodo para principalmente cuatro personas. Digamos que, aunque está configurado para cinco, van cuatro muy cómodos, dos adelante o dos atrás, uno en la mitad. y en un formato compacto, podríamos decirlo, en un formato, en un SUV no tan grande. En un SUV no tan grande. Un carro que por el tamaño es muy bueno para un uso diario y tiene también una muy buena capacidad de baúl. Estamos hablando de 488 litros de baúl. Estaba buscando dónde se abre el baúl, está ahí escondido, justo no recordaba dónde estaba. En el limpio para ver esos traseros. Buen punto, buen punto. Mira el espacio del baúl, que es bien grande, la verdad. Pues para esta categoría de autos, yo creo que está muy bien. Y debajo tenemos llanta de repuesto. Esto es clave. Bueno, esta llanta es especial, esta llanta no es muy normal en todos los tipos de autos que hemos visto, incluso acá en el salón del automóvil. Esta viene incluso desinflada, ¿no? Es una llanta que viene desinflada, pero el carro viene con su compresor eléctrico. Para poderla inflar. Para poderla inflar en caso de necesidad. Y obviamente, me encanta el diseño del rim provisional. Es un rim, es un rim para un uso provisional, para despinchar. Y se ve muy bonito. O sea, lo veo muy deportivo, además en ese color naranja. Espectacular. Bueno, entonces ya saben, digamos que desde, o esta unidad así como está, pues cuesta 400 millones de pesos, o desde 400 millones de pesos podemos configurar un Macan a combustión. Macan, que cuenta con un motor de dos litros, obviamente turbo. Dos litros turbo de 265 caballos. Y vamos a pasar al SUV más grande del portafolio, que es la famosa Cayenne. El Porsche Cayenne. Este es, es el SUV ya más grande de la marca. Este es un carro que tiene un motor ya 3 litros turbo de 353 caballos, con una caja Triptonic S de 8 velocidades. Es muy buena para jalar. No, esto es otra categoría. Digamos que si la Macan es tremenda camioneta, la Cayenne ya subimos el nivel. Exactamente. En el Cayenne ya también encontramos diferentes modos de manejo. Modos de manejo off-road con arena, rocas, en donde el vehículo identifica cómo usar el bloqueo diferencial para salir de terrenos difíciles. No, es un auto inteligente. Yo también ya tuve el privilegio de manejar la nueva Cayenne, porque este auto tuvo una actualización recientemente, el año pasado, si no estoy mal. En el año 2024, o este año, con el modelo 2024, se presentó esta generación de Cayenne. Hay un dato y no lo tenemos acá. Este auto viene en dos carrocerías. Viene la SUV y la Coupé. No está la Coupé, me imagino por España. Bueno, ya tenemos la Coupé aquí al lado, pero en otra versión diferente. Ya les vamos a ver las diferencias entre la SUV y la Coupé, pero ya vimos que la parte de atrás cambió, ahora se ve mucho más estilizada con esos stops de lado a lado. El frente, aquí en el frente hubo un cambio importante en las luces. Para los más puristas, seguramente se harán cuenta que las luces parecen iguales, pero no, tienen sus cambios. Sí, son diferentes las luces. Las luces en esta generación de Cayenne, ahora en todas las versiones, tenemos luces Matrix. Así es. Opcionalmente con unas Matrix en más alta definición. Y un rediseño también completo del bomber, del parachoques, del carro como tal. Y en el interior también tenemos un rediseño completo. Sí, es cierto. Aquí cambió el auto, se lo vamos a mostrar de una vez. Esta negra se ve espectacular. Es negro, me imagino. Esto es negro cromita metalizado, se llama el color. Pero si ustedes se acercan, tiene unos visos. Así es. Por ser metalizado. Se ve espectacular. Ahí estamos viendo el interior, sí, efectivamente cambió. De hecho, no sé, si ustedes se dan cuenta, se parece un poco al Taycan, podríamos decir. Tiene ya una... Ya la marca está yendo a ese ADN, en el cual comienzas a ver, en los diferentes modelos, partes del vehículo, que ya sabes, identificas, que es un Porsche. Exactamente, exactamente. No, espectacular, por supuesto, pues Porsche, estamos hablando que es una marca, que está por encima, yo creo que, de muchísimas marcas, está en el... Si uno hace el triángulo, diría, hey, esto es un producto de calidad superior. ¿Cuánto está costando una Cayen hoy en día, o desde cuánto podría... Porque igual pasa lo mismo, yo puedo configurar el auto, pero más o menos, para que nos hagamos una buena idea. Tú lo puedes configurar, Cayen, la unidad que tenemos en el salón del automóvil, está en 439 millones 900. Ah, no está muy lejos de la Macan. No está muy lejos de la Macan. Y es un... Pues es una Sui, es una camioneta, pues es mucho más grande. Sí, son prestaciones diferentes, y usos diferentes. Ok, perfecto. Y ven, de ese lado, y les voy a mostrar de una vez, están las dos en color negro, pero, no sé si alcanzan a ver la diferencia entre las dos carrocerías, entre esta Sui y la carrocería Coupé. A mí, personalmente, la carrocería Coupé me encanta, me encanta el corte en la parte de atrás, y sobre todo lo vamos a ver acá, en esta toma, miren la diferencia de las luces, y sobre todo de la caída de la cola atrás. Allá es mucho más suave, aquí es más pronunciada, podríamos decirlo. Así es, entonces, las diferencias entre un SUV vagon normal y un Coupé, en el Cayenne, encontramos que en el Coupé, tenemos un spoiler retractable, que tiene una función aerodinámica, no tiene limpia para brisas trasero, ¿qué es este? Y el vehículo, las versiones Coupé, traen techo en cristal panorámico, pero no abre, no sonro, a diferencia del Cayenne que acabamos de ver. Ok, pero igual, estamos viendo una versión Coupé, pero tope de gama, ya les vamos a hablar de las especificaciones, porque de hecho, miren, vienen con este techo en fibra de carbono, con esos accesorios, ¿esta versión exactamente cuál es, Juan David? Este es Cayenne Turbo GT. Esta es la Turbo GT, que es, podríamos decir, que es uno de los topes de la gama. Este es el tope de gama de Cayenne, es la camioneta más rápida que existe en este momento, es una SUV que tiene frenos carbón cerámicos, un motor 4 litros, V8, que desarrolla más de 659 caballos. No, eso es una bestialidad, la verdad, es espectacular. Además, enseguida se va a acercar la cámara y les va a mostrar los calipers y los frenos gigantes, miren, esos discos perforados, espectaculares, amarillos, me encanta en color, amarillo. En Porsche, en Porsche, de acuerdo a las versiones y al tipo de frenos que equipan, están los colores en las mordazas. Ah, no sabía de eso. Este Cayenne Turbo GT tiene frenos carbón cerámicos, por eso las mordazas son en color amarillo y en este vehículo muchas partes están en fibra de carbono, techo en fibra de carbono, varias partes revestidas en carbono, interior en racetex, asientos deportivos, timón también en racetex. Más o menos, para que ustedes se hagan una idea, esta es una camioneta, esa es una SUV, pero que está preparado para la pista, podríamos decir, o sea, es donde mejor se comporta, aunque lo puedan usar en calle, obviamente en la ciudad, como auto de uso diario, pero es un carro que pueden disfrutarlo en la pista. Es un SUV de muy altas prestaciones que te permite también ese uso diario. Exactamente, ahí estamos viendo el interior, espectacular, me encantan los acabados, ¿cómo le llaman ustedes a este acabado del volante y del revestimiento del tablero? Racetex. Racetex. Es un material similar a la Alcántara, pero el Racetex es de muy buena calidad y alta durabilidad. No, me encanta, ahí miren por ejemplo los botones para, no sé, me imagino que este es el Launch Control, los modos de manejo. Tienes modos de manejo, tienes en el timón el selector de modos de manejo con el botón Sport Response, que son 20 segundos del máximo performance del carro. Espectacular, impresionante. y Juan David, yo creo que todos los que están detrás, viéndonos, quisieran saber cuánto cuesta esta super máquina, porque esto es una verdadera super máquina. Este Cayenne Turbo GT está en 1.217.900.000 pesos. ¡Wow! Pero está casi entre los SUVs de altas prestaciones, o podríamos decir uno de los SUVs, para no entrar en discusiones con otras marcas, pues probablemente más costosos, pero pues probablemente con más altas prestaciones en el mercado colombiano. Así es, es un vehículo muy pedido, también un vehículo que ha gustado mucho en el mercado, y por eso mismo también lo tenemos aquí en el salón del automóvil. O sea, hay varios de estos en las calles andando. Ya hay unidades rodando en el país. Bueno, ahí lo tienen, esta espectacular máquina. Juan David, yo creo que voy a pasar allí porque ahora vamos a hablar de los automóviles deportivos. de los deportivos que tenemos en el salón. Listo, no se despeguen porque vienen más sorpresas de Porsche. Muy bien, ahora llegamos a una sección muy esperada por ustedes y es que vamos a hablar de los automóviles. Ya hablamos de las camionetas deportivas, ahora de los famosos automóviles. Vamos a empezar por el famoso 718 que viene en diferentes versiones. Juan David, este que estamos viendo acá, ¿cuál es exactamente? Este es el 718 Boxster GTS 4.0. Un motor central trasero, Boxster de cilindros paralelos muy divertido que desarrolla 400 caballos. Motor naturalmente aspirado. Naturalmente aspirado. Pero hay algo interesante, para los más puristas sabrán que los Boxster son los que tienen el techo convertible y los Cayman son los de techo duro. Así es. Así es. Ok, ok. Vamos a ver aquí rápidamente el auto, me encanta el color amarillo, obviamente está disponible en diferentes colores, ¿cuál es el color más que más gusta o no? Eso hay de todo. Hay de todos los colores, en realidad aún más si en las camionetas se configuran y se personalizan en los deportivos, la gran mayoría de las veces vienen personalizados en diferentes colores, diferentes configuraciones, interiores, rines, muchas opciones que tenemos disponibles para... Listo, y en toda la gama, pues este es el Boxster GT-S, pero hay diferentes versiones también, o sea... Así es. ¿Cuáles son como para que ustedes conozcan y entendamos un poco digamos la gama o la familia 718? Para Colombia iniciamos con los GT-S 4.0. Sí. Para el caso del Boxster, luego de la versión GT-S 4.0 viene el 718 Spyder RS y para Cayman el Cayman GT-4 RS. Ok, perfecto. Listo. Ya que estamos acá, pues vamos a hacer... Vamos a mostrar algo especial y es que este auto se puede contraer la capota desde la llave o desde el interior del auto. Es muy fácil, no se demora absolutamente nada, os vamos a mostrar a Jonas Van David aquí rápidamente. Simplemente entramos al auto, voy a cerrarlo acá y si no estoy mal en unos 20 segundos miren cómo se guarda el techo y quedamos listos. Juan David, y hay algo especial, este es Biplaza, ¿no? Este es un deportivo Biplaza. Biplaza, o sea, dos personas van a poder disfrutar de toda la deportividad pues que ofrece la gama 718 que en especial digamos que podríamos decir que tiene esta gama. Los 718 tienes en las versiones pues que están disponibles para Colombia tienes todos los acentos en color negro, luces oscurecidas, sistema de escape deportivo en negro, interior en racetex, adicionalmente también tienes dos espacios de baúl, uno trasero y uno delantero. Ok, entonces ya para los más especializados que quieren llevar, se quieren ir al club, llevar sus, pueden llevar algunas cosas aunque este es un auto más deportivo, más de disfrutar, de salir a... De salir a carretera. A carretera. Un auto también muy bueno y con muy buen comportamiento en pista. Ok. Es un vehículo realmente muy estable y muy versátil. Genial. Yo sé que todos quieren saber, hay muchas versiones pero esta que estamos viendo aquí exactamente ¿qué precio tiene? Esta unidad que tenemos aquí está en 682 millones 900 mil pesos. Seis, yo pensé que era más costoso, yo dije, vamos a pasar de los mil millones de pesos, no. No, para nada. Así como está con el techo contraíble o descapotable. Así como está este vehículo con esta configuración, con todo el equipo que trajimos especialmente para el salón del automóvil, está en ese precio. Bueno, no está tan lejos para muchos, sé que algunos dirán, bueno, es un bono de plata pero para las características que ofrece ese auto pues no está tan lejos. No, realmente. Todos tenemos aspiraciones y quisieramos en un Porsche pero bueno, no está tan lejos. Juan David, de este otro lado vamos a cerrar con una súper máquina. Esto sí es uno de los mejores autos podemos decir que hay en esta exhibición de este año aquí en el salón del automóvil de Votá 2024. ¿Qué les podemos contar de esta máquina, Juan David? Este vehículo que tenemos y por eso también lo tenemos aquí en el centro del pabellón es el 911 GT3. Es un vehículo de altísimas prestaciones que cuenta con un motor trasero 4.0 naturalmente aspirado que desarrolla 510 caballos de potencia. Si no estoy mal, esas salidas de aire que vemos en la capota es una de las características de este modelo. Es una característica principal de los GT3. Son entradas y salidas de aire que ayudan mucho en la conducción principalmente en pista al igual que el spoiler trasero que tenemos atrás. Ya lo vamos a ver. La familia 911 también es muy amplia, obviamente. Muy amplia. Muy amplia. Hay muchas versiones, muchas opciones de configuración, de motores, en fin. de tracción, de tipos de carrocería, de si lo quieres convertible, pues está el cabrio, si lo quieres targa, también que es un carro que se ha conservado por muchos años, muy purista. Sí, sí, sí. Digamos como en la historia de Porsche. Y bueno, ahí están viendo en este momento el famoso alerón que caracteriza a esta versión. Exactamente. este alerón tiene una función muy interesante y es que lo puedes ajustar el ángulo para generar una mayor carga en la parte posterior. Ok. Lo que te ayuda en altas velocidades, en pista, en las curvas, a tener una mejor estabilidad. Pero total, y lo acabas de decir, este es un auto que sí realmente está diseñado para disfrutar en la pista, aunque también, obviamente, no quiere decir que vamos a salir en nuestras calles a disfrutarlo, por supuesto que sí, pero donde vamos a sentir más esa deportividad y vamos a sacarle más el jugo, podríamos decir que está, es en la pista. Es en la pista, es en la pista, también tenemos, estás muy bien equipado, interior con costuras, cinturones rojos, diales rojos. Ahí estamos viendo los calipers rojos. Calipers en color rojo, los reines también en color negro con el aro en color rojo para que haga, pues, juego con toda la configuración del carro. Pero, digamos que eso hace parte de esta configuración GT3. Sí, señor. O otras versiones del 911 también lo tienen. No, esto hace parte de las versiones GTs de los 911. En el caso de los GTs, estos vehículos cuentan con un monoperno, un center lock, a diferencia de otros vehículos que traen los cinco pernos en las ruedas, este es un monoperno. para que más sencillo, como si fuera un auto de Fórmula 1, por decirlo así, que sea. Es un vehículo perfecto para la competición, homologado para calle. Exactamente, ahí lo has dicho. Juan David, recordemos rápidamente la familia 911, arranca con cuál modelo. El 911 inicia con el modelo 911 carrera y ya ahí seguimos con carreras S, GTS, turbos, turbos S, GT3, GT3 RS, tracciones, carrocerías, ahí. Es una gama de modelos muy amplia en la cual todos los clientes pueden escoger de acuerdo a lo que... Claro, ahí digamos que la marca le da gusto como a todos los puristas qué es lo que quiero, qué me quiero, qué especificaciones quiero tener. Aquí estamos hablando de uno de los autos de más especificaciones en esta familia, de hecho hay algo especial es que el 911 tiene la posibilidad de llevar a... Los 911 excepto el GT, los GTs tienen la posibilidad de tener cuatro plazas, los GTs en este caso digamos este GT3 que tenemos en el salón es un vehículo que es biplaza, todos los GTs... Está al espacio pero no puede llevar personas. Exactamente, eso es un carro optimizado que todo este tipo como de opcionales que encuentras en los otros carros que son más cómodos para calle ayudan a reducir peso y mejoran las prestaciones del carro. Precisamente son autos que están diseñados principalmente para la pista y aquí cualquier gramo podríamos decir cualquier gramo es clave para mejorar digamos el desempeño que pueda tener en la pista abrirles de este lado para que lo podamos ver aquí más de cerca porque es que la verdad vale la pena además que esto es una exclusiva para ustedes es una oportunidad que les llevamos poder apreciar estos juguetes poder apreciar estas super máquinas yo sé que muchos de ustedes no pueden venir a Corferias otros sí si pueden vengan acá a Corferias o vayan a las vitrinas que tiene Porsche a nivel nacional que de hecho Porsche ¿dónde está en Colombia? Porsche tenemos vitrinas en Bogotá Medellín Cali y Barranquilla para que nos visiten perfecto y para los que no pues bueno aquí hicimos un acercamiento y un repaso rápido Juan David se me olvidaba preguntarte ¿cuánto está costando esta máquina que estamos viendo acá? este GT3 que tenemos en el salón del automóvil está en 1.426 millones 900 1.426 millones 900 1.426 millones 900 mil pesos uno de los autos podríamos decir más costosos que hay en este momento en exhibición disponibles obviamente o sea que no son autos de exhibición sino que se venden al mercado disponible para entrega para entrega inmediata pero la familia 911 arranca desde ¿cuánto más o menos? la familia 911 está más o menos en tenemos un un orden disponible que viene en camino en 213 mil dólares bueno listo y ya más ustedes pueden hacer una idea de cómo de cuánto puede costar esta familia o desde cuánto podemos conseguir un 911 en nuestro país Juan David me encantó haber hecho este contenido haber compartido este rato a ustedes espero les ha gustado como siempre una marca espectacular yo sé que muy aspiracional todos quisieramos en un Porsche algún día y bueno pues tratamos de llevarles este contenido para que ustedes conozcan un poco más de la marca César muchas gracias muchas gracias por acompañarnos no olviden que estamos en el pabellón número 5 en Corferias los invitamos también a que nos visiten a que nos visiten en nuestras vitrinas en Bogotá Medellín Cali Barranquillo perfecto Juan David muchas gracias por acompañarme a ustedes por estar conectados con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad chao chao Chau